Estamos con Marcelo, el dueño de Fénix. Bueno, una fiesta única, espectacular. Esta es la embajada de Inglaterra, es la fiesta de la Reina. Y nos recibió, bueno, el embajador Mark Kent. Bueno, ¿qué se sentís? Este gran halago, esta gran fiesta que se hace todos los años. La verdad es impresionante, la verdad que lo felicité al embajador. Una fiesta muy linda, de mucha integración entre Argentina y el Reino Unido, que se necesita tanto. Y la verdad que estamos muy contentos, muy contentos de haber sido invitados. Bueno, aparte llegó el momento emotivo, cuando subió Jorge Buduchay, recibió una condecoración y una reina inglesa también. Exactamente, y el humor del embajador, muy lindo, con el tema de la mano de Dios. Que bueno, que nos une, estas cosas que nos hacen bien. El fútbol es una prenda de unión, así que la resalto el embajador. Aparte se habla muy bien castellano el embajador, viste. Increíble, tiene un humor muy lindo, como usted decía. Este es un gran año para Fénix, porque costigua. Félix Wotter de Ibarga también. Sí, sí, hemos traído muchos artistas británicos. Michael Bolton. Nos han unido artistas británicos, como James Plant, como Rob Stewart. Bueno, vamos a entrar a Morrissey. Va a ser un año de mucha integración de la cultura británica en Argentina. Sí. Y nosotros como productores, estamos agradecidos de ser artífices de grandes visitas. Se preparan para 2 Show Wotter también. Para estar los 2 Show en La Plata. 2 Show Wotter justamente no es nuestra compañía, pero 2 Show Wotter lo hemos hecho la última vez. Hemos hecho 9 Reavers, así que nos ha quedado un recuerdo impresionante. Ustedes han tocado. Es más, fue la época que llenó más. Con ustedes llenó más. Fue un extraordinario. Fue lo máximo que llenó. Sí, sí, The Wall fue increíble. La verdad que fue un evento extraordinario. Hemos quedado muy contentos. Sí. Y bueno, y ahora muchas cosas. Muchas cosas que se vienen. Muchas artistas latinos, por supuesto también, que es un core business de la compañía. Más artistas anglos que, es bueno, con el embajador estamos trabajando una agenda muy linda, que creo que se va a plasmar entre el 18 y el 19. Entre los shows previstos más adelante. ¿Tienen pensado traer cantantes grandes cantantes que nunca vieron a Argentina como Annie Lennox, Cher? Si tienen pensado es muy difícil. Estamos muy avanzados para traer a Cher. Este año vamos a traer a Morrissey, que es un artista que ha venido, pero muy importante, en un momento muy lindo. Sí. Annie Lennox sería extraordinario. Estamos tratando de hablar con mucha gente que no ha venido a la Argentina para hacer posible la primer visita. Realmente Argentina es un país que ha recibido infinidad de artistas, que tiene una agenda y una nutrida, que el público es muy cálido, a los artistas les gusta mucho venir. Así que bueno, vamos a ver qué nos toca a los próximos tiempos. Con todo el éxito vamos a estar cubriendo los eventos de Fénix. Y bueno, saludo a la gente de Multivisión Salta. Estamos ahí. A Multivisión Salta le mandamos un saludo muy grande. Gracias por esta cobertura. Y bueno, claro, los esperamos en todos los eventos de Fénix. Están invitados. Gracias, eh.